¡Suscríbete! Hoy, hoy, solo un vago recuerdo de mi pasado Ay, la existencia de ese hombre que reía se fue La nostalgia rebeldía que se rinde a mis pies Porque soy, no sé quién soy Son los años que han pasado y me han puesto de revés Y ahora son tres, copas tal vez Las que tengo en mi cabeza y en el reloj las diez Cuánto tiempo ya ha pasado y yo no lo he olvidado Mi vida han marcado los fantasmas del pasado Los errores condenados, las personas me han fallado Ya yo no creo en nada, de Dios ya me olvidé Soy tal como me ves, no hay ilusión ni ves El camino del bien No hay retorno pa' volver y aunque quisiera Volver a retomar, echar mi paso a andar Volver a caminar, sé que me voy a encontrar Con uno, dos o más Y me van a disparar y a correr otra vez Yo no quiero correr, que me maten de una vez Pa' acabar con este estrés Ya casi son las tres En el mundo de revés En el mundo de revés Mi telma Bit, gueto, papá Zona cuarta Al sur de Bogotá Pantera banca Y la colilla La noche fría Contando historias La noche fría, que seguirá con mucho miedo a Beatles